Se trata del elenco de adultos del CPEA que está integrado en esta oportunidad por cinco exalumnos y una profesora. La obra es una adaptación de una obra de Manuel González Gil, se llama Cuento de a dos, y es una obra para chicos de todas las edades, te diría que de uno a 90 años, porque es una historia muy tierna, una historia de amor entre chicos preadolescentes, pero que trae muchísimos recuerdos a los que ya no somos chicos, y es muy emocionante para los niños, pero también para los grandes. La idea de montarla, o sea, esta obra se había hecho hace cinco años, auspiciada por la Secretaría de Cultura para un día del niño, en el que dimos siete funciones seguidas para todos los chicos de Marcos Juárez. Y ahora con motivo de las bodas de plata de la escuela, el grupo se volvió a juntar, y aquí estamos con Cuento de a dos durante tres domingos. Bien, directora, coordinadora, actriz, un poco de todo en la obra. Sí, en realidad la que dirige es acá Inés. Yo estoy con las coreografías, sí, y bueno, y sí, actuando con los exalumnos. Es una obra hermosa, como decía Inés, muy tierna para todo público, porque sí, recrea un poco el juego de los niños de aquella época, juegos que ya se han perdido, como el rango, como los juegos, ¿cómo se llaman? Los juegos de las amiguitas, así que juegan. Sí, después la soga. Los chicos que son inocentes. Y la obra se va a dar acá durante tres domingos, el 17, el 24 y el 31, a las 18.30 horas, y la entrada general vale 10 pesos. Sí, se pueden comprar acá un rato antes de la función. Gracias. Gracias. Gracias.